Es una canción que sí conoces todos. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, aprista, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, pasija de bala. Música de medites, valencia, letra, pasija de bala.